10 y 27 y el jefe de gabinete Juan Jiménez salió en defensa del programa Cuali Warma durante una conferencia de prensa dijo que el gobierno no va a permitir que por intereses políticos se pretenda afectar el programa dirigido a los niños en edad escolar según el ministro desde su puesta en marcha existe una campaña tendenciosa para afectar su viabilidad veamos qué más dijo el viernes desde que comenzó este programa existe una campaña tendenciosa que busca afectar la viabilidad de este programa clave para el gobierno y clave para los niños y aquí estamos todos unidos para decirle al país que este programa continúa que este programa se va a enfatizar más y se va a perfeccionar no vamos a tolerar la injerencia indebida de proveedores de personas interesadas en afectar la alimentación escolar el gobierno tiene las manos limpias y el gobierno va a seguir enfatizando en este programa para procurar que nuestros niños estén mejor alimentados abastecemos a 44 mil colegios en todo el país dos millones cuatrocientos mil niños tenemos denuncias por supuesto que tenemos denuncias y las absorbemos las procesamos las tramitamos y nosotros mismos denunciamos a aquellos proveedores y malas personas que buscan lucrar o que buscan afectar los derechos de nuestros niños y con ello afectar este programa queremos decirles que tenemos las manos limpias queremos decirles que no vamos a tolerar ningún objeto de corrupción en este programa y continuaremos haciendo las denuncias ya hemos hecho 26 denuncias a proveedores a malos proveedores y por supuesto continuaremos en esta política de manos limpias que tiene el gobierno del presidente hoy a tu mala una comunicación urgente nos indican en producción que que ya estamos en comunicación una entrevista para la multiplataforma de rpp noticias para televisión a radio y también para nuestra página web nos atiende a través de la línea telefónica el presidente del consejo de ministros juan jiménez mayor presidente muy buenas tardes presidente seguramente ha visto y oído ya las reacciones que ha generado la difusión de estos audios el chuponeo al ministro de defensa pedro cateriano han dicho de todo algunos representantes de la oposición que están pidiendo incluso ya la renuncia del ministro y no solamente deja mal parado al gobierno sino también deja mal parado a usted que es el jefe del gabinete ministerial qué piensa usted cuál es su primera reacción sobre este caso bueno que quien quien estuvo perpetrando la comisión de este delito pensó muy bien cuáles eran los objetivos y por supuesto está logrando que aquellos que son los altavoces de estas hechos ilícitos sean los que estén el día de hoy exigiendo renuncias y exigiendo cabezas no el objetivo por supuesto es desestabilizar al gobierno probablemente como se ha señalado por ahí también existan proveedores de armas que estén también atrás de este tipo de circunstancias penosas y quiero lamentar que estos actos de desprecio de los valores democráticos sigan existiendo en el país que tengamos todavía afectación a la intimidad personal de las personas que no necesita respeto por los derechos ciudadanos y por supuesto menos aún derechos a los políticos o a los ministros cuyas comunicaciones están siendo afectadas ya no es la primera vez el año pasado también un periódico perú veintiuno lo dio con todas sus letras interceptó comunicaciones de ministros interceptaban los debates del consejo de ministros para poder sacar entre comillas primicias y tenemos ahí al mismo director de ese diario sentado en su silla sin ninguna autocrítica yo no quiero hacer una cuestión acá vinculada a la prensa porque acá estamos básicamente un hecho delictivo de una organización criminal que está penetrando digamos las comunicaciones de políticos y de y de y en este caso concreto el ministro cateriano para poder lanzar por supuesto una imputación que es absolutamente triste y lamentable ministro acá hay dos temas si me permite acá hay dos temas muy graves uno el tema de la seguridad nacional porque se ha chuponeado se ha interceptado la comunicación que mantiene la autoridad que tiene que ver con la seguridad de nuestro país y lo otro es el nivel de confianza y comunicación que tiene con la primera dama pasando por encima de los canales regulares en este caso como es la presidencia del consejo de ministros no le preocupa eso mire por supuesto que estamos preocupados nosotros estamos estableciendo procesos de seguridad hace bastante tiempo a raíz de justamente del incidente con este diario o este periodista o pseudo periodista que alimentaba sus primicias con chuponeo a las comunicaciones de correo electrónico de los ministros y tenemos todo un protocolo de seguridad a partir de eso pero vemos que los las oraciones criminales persisten y están permanentemente afectando la seguridad en este caso ya inclusive del ministro de defensa que plantea por supuesto un mensaje si el ministro de defensa puede ser interceptado imagínense que puede empezar con todo el país no yo quisiera lamentar esto creo que se tratan de hechos criminales que tenemos que por supuesto todo el estado con toda la energía que tenemos y toda la fuerza poder impulsar yo ya me he reunido esta mañana con el jefe de la dini con mi director de la dini para ya tenemos algunas pistas vamos a establecer también los mecanismos que permitan descubrir a esta organización criminal ya se han hecho la denuncia del procurador y que está con ustedes ahí doctora de ancén y esperamos que esto pueda descubrirse vamos a utilizar todos los mecanismos legales por supuesto para poder identificar a estas personas esto no se va a quedar así estamos en medio de un hecho criminal que afecta por supuesto la sensibilidad de los de los peruanos y peruanas por el hecho de la seguridad nacional pero también por el por el por el asunto de permanentemente ya estamos un poco hartos en el perú de que sigamos siempre hablando de de interceptaciones telefónicas del famoso chuponeo que es inclusive un vocablo que hemos instalado instalado en el país a partir de las prácticas fujimontesinistas que han erosionado a la credibilidad de las instituciones y esperamos que esto pueda tener un resultado muy pronto y que podamos descubrir quiénes son los responsables de esto lo que también sería bueno decir es que a nosotros nos imputaban el gobierno venía haciendo seguimiento a opositores políticos e inclusive periodistas y se puede ver ahora claramente que quienes están acá atrás de este tipo de circunstancias son organizaciones criminales que están fuera del estado o probablemente que sean algunos malos funcionarios que estén haciendo este tipo de circunstancias vamos a ver y vamos vamos a ver en las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso. Primer ministro si me permite estamos en directo para nuestra multiplataforma de RPP Noticias Walter Copa está en RPP Radio y también quiere formularle alguna pregunta Walter adelante. Gracias Richard efectivamente recogiendo el clamor y la voz de la ciudadanía que está tratando de comunicarse con RPP Noticias para dar cuenta sobre lo que está ocurriendo y bueno queríamos conocer la versión de un representante alto del ejecutivo en relación a que hay temas que se estarían ventilando de acuerdo a lo que se ha escuchado en este audio o por lo menos estaba escuchando y así parece ser de algunos proyectos que tienen que dar digamos la aprobación respectiva no sólo del presidente sino también de la señora Nadine Heredia tal como muchos están señalándolo. ¿Qué proyectos o qué tareas vinculadas al ejecutivo obviamente son tratados por los ministros y particularmente usted qué tratamiento le da a las tareas que tiene obviamente específicos con la señora Nadine Heredia? A ver mire la la señora Nadine Heredia es una gran colaboradora del presidente ella significa un gran apoyo para las tareas presidenciales ella cumple una serie de encargos que el presidente eh ella es no se olvide usted fundadora de su partido político un partido que ha llevado al presidente de Humala al poder ella además digamos de gran colaboradora ella es una persona que de manera digamos eventual en algunos casos y digamos tiene también reuniones puede cumplir encargos y de una manera eh realiza conversaciones con los propios ministros eso no es nada eh pedado y ella eh digamos está realizando una tarea de que básicamente lo que implica cumplir ciertos encargos del presidente el presidente es quien toma las decisiones los ministros somos los responsables políticos de esas decisiones las decisiones no las toma la señora Heredia yo quiero en eso ser muy enfático y que el país eh sepa claramente cómo funciona su gobierno su gobierno funciona a través de decisiones que se toman con los ministros con los con el presidente de la república a través de acuerdos supremos que son reuniones que se tienen semanalmente con el presidente y eventualmente puede darse el caso que eh la señora Nadine Heredia eh por la particularidad que tiene repito de ser una gran colaboradora del presidente de ser una persona muy afín muy cercana a él eh que podamos tener algún tipo de reunión y conversaciones y podamos intercambiar ideas los ministros se despachan semanalmente con la señora Nadine Heredia los ministros despachan semanalmente con el presidente de la república no hay despacho con la señora Nadine Heredia los ministros repito despachan en lo que se llama el acuerdo supremo que es un tema tradicional en el Perú en en el modelo republicano nuestro de despachar directamente con el presidente de la república no hay ninguna despacho con la primera dama eso es absolutamente falso lo niego eso no ocurre lo que ocurre es eventualmente algunas reuniones para conversar sobre algún tema puntual que eh pueda generarse como es como es el que ha ocurrido con el caso del ministro Cateriano que no es un tema de pito recurrente no es un tema permanente sino es un tema eventual que se dio y lamentablemente fíjese usted después de ocho meses viene un sujeto a distribuir una grabación eh que será seguramente tendrá mucho más el mucho más tiempo de la que del que del que tiene de hecho ha sido una ha sido una una un audio manipulado y eh eh a través de eso se establece una supuesta injerencia indebida de la señora Nadine Heredia cosa que es absolutamente usted como jefe del gabinete es quien dialoga más sin duda con la señora Nadine Heredia además con el presidente obviamente yo a ver usted usted otra vez está construyendo historias los ministros eh despachan conmigo también yo no yo no despacho con la señora Nadine Heredia yo yo mi mi oficina que es en Palacio de Gobierno yo despacho con el presidente de manera permanente de sola a sola estamos acá en Palacio trabajando con el presidente eventualmente también nos reunimos con la señora Nadine Heredia para conversar para intercambiar opiniones intercambiar días es una persona que tiene un que tiene un un digamos una posición muy importante en su partido político y es una persona con la cual hay que conversar doctor Jiménez sí esto obviamente pues están aprovechando sectores de de oposición sin duda ¿No? Porque obviamente están diciendo que quien realmente es el jefe del gabinete el presidente del consejo de ministros no es el señor Jiménez sino la señora Nadine Heredia ¿Qué le respondería ellos? Bueno mire que que es que ya que no es una novedad hace mucho tiempo que vienen diciendo eso no solamente conmigo sino con mis predecesores pero lo importante acá es que tengamos en claro que el presidente que hay una institucionalidad en el país que le encabeza el presidente de la república en la cual estamos los ministros este primer ministro funcionamos cumpliendo la constitución y las leyes y trabajamos en equipo y eso es muy importante que el país lo reconozca y el país lo sepa porque nosotros estamos un gobierno que está comprometido con solucionar los problemas de la gente y la agenda social por ejemplo donde Nadine Heredia tiene una opinión importante una opinión digamos en que es escuchada por por el por el por el presidente creo que es importante también que podamos nosotros ver de qué manera esa perspectiva esa posición que es reconocida no solamente en el Perú sino en el mundo porque ella es una persona con una enorme sensibilidad pueda también ser materia de 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 interpretaciones o conocimientos directamente de los ministros para poder trabajar y solucionar los problemas de la gente que es para para lo que estamos nosotros acá en el gobierno primer ministro si me permite es consciente usted desde el gobierno las implicancias y el impacto que va a tener esta revelación de las conversaciones del ministro pedro cateriano por un lado el asunto político el tema en el congreso que van a pedir ya lo están haciendo además una moción es una moción de interpelación para que vaya el ministro y también el otro la popularidad del gobierno el impacto de de esta conversación porque ministro permítame la población no es tonta la población se va a dar cuenta lo evidente que hay en este tema el nivel de confianza que hay entre la primera dama y los ministros como se evidencia en esta conversación a ver en relación a la interpelación no me no me cabe ninguna duda que esta casa de resonancia que es hoy día la oposición de hechos que son absolutamente políticos como el caso de esta interceptación repito que no tiene ninguna relevancia penal sino fundamentalmente política y que tiene el afán de desestabilizar al gobierno el que el que hizo esto y el que envió este mensaje está buscando justamente eso y tenemos una caja de resonancia inmediata de los sectores de la oposición lo que van a buscar básicamente es darle algún tipo generar algún tipo de responsabilidad en el ministro quiero decirle que desde el día de ayer en la anoche con el presidente de la república con el ministro cateriano hemos estado en conversaciones el presidente de la república ha manifestado su ratificado su confianza al ministro cateriano no hay ningún acto irregular en esa en ese audio más bien lo irregular y delictivo en la existencia de un de una interceptación y por supuesto en este caso concreto el hecho que se haya manipulado y no se haya mostrado el íntegro de la conversación por qué no se presenta el íntegro de la conversación qué cosa quiere ocultar el delincuente que ha realizado esta este acto con los medios por qué no se presenta completa esa esa información habría que apuntarse también eso yo le ruego a la prensa que tome el tema con seriedad y a la gente de la oposición decirle que tome también estos asuntos con tranquilidad aquí no hay ningún acto ilegal ni ni siquiera ninguna inconducta funcional por parte del ministro cateriano él ha sido lo más transparente posible el día de ayer al inmediatamente salir salió a a afrontar este problema y yo les pido que tengamos la mayor seriedad y ponderación al tratar esta noticia ministro está diciendo usted que alguien está tratando de desestabilizar al gobierno alguien al parecer algunos están sospechando así están diciendo que están apuntando más bien al gabinete tumbarse al gabinete recuerde usted que durante el régimen pasado una situación similar se produjo y se trajo abajo un gabinete mire yo creo que es un incidente bastante bastante menor lo que pasa que la la caja de resonancia el ámbito político le está dando la la dimensión que que tiene esto es básicamente una una conversación del ministro que no tiene ninguna ninguna relevancia penal no hay nada que que digamos que nos que nos genere algún tipo de temor en en el en el gobierno no es un caso como el business track no cierto aquí aquí no no se no se quiere hacer un faenón aquí no se ha querido generar ningún tipo de acto delictivo aquí nadie ha querido robar no cierto acá cuál es la imputación que el ministro habla con la señora nadine heredia es un pecado o sea ahora resulta que hablar de gente decente en este país es un pecado yo quisiera que pongamos las cosas en su real dimensión en la señora nadine heredia es una persona respetable es una persona que está ayudando al gobierno al presidente de la república a poder gestionar mejor la agenda social a poder resolucionar los problemas de la pobreza en el perú de qué estamos hablando y yo creo que aquí tenemos que ser bastante cuidadosos en cómo hacemos este tipo de denuncias y a la oposición les diría que planteen los temas con mayor seriedad aquí nadie ha venido como se hizo en el pasado a pedir instrucciones a montesinos aquí se están hablando básicamente de la buena fe de las personas y de cómo conducir mejor la cosa pública en el perú está este audio viene usted cree de directamente de grupos ligados al régimen fujimorista de alguien especial algún grupo que está todavía activo mire aquí lo que ha señalado el ministro que tenía me quedo con lo que lo con lo que me ha dicho no aquí hay gente acostumbrada a realizar este tipo de acciones aquí hay gente que sabe cómo hacerlo y esa gente lamentablemente ya estaba en el poder y que el estado no puede hacer nada para controlar esto el estado por supuesto que va a hacer algo y estamos haciendo un montón de cosas y y y van a ver ustedes los resultados de esas acciones nosotros no no estamos junto con la corrupción ni estamos juntos con prácticas antidemocráticas este es un gobierno democrático que lo que está buscando hacer las cosas bien lamentablemente fíjense ustedes estos escandaletes políticos que solamente hacen que estemos dedicándonos tiempo lamentablemente este tipo de circunstancias cuando deberíamos estar hablando del crecimiento del progreso de las obras que está haciendo el gobierno para poder solucionar los problemas de la gente creo que eso es importante pero lamentablemente uno tiene que invertir horas seguramente en poder atender estos asuntos y lamentablemente pues es lo que nos está generando este tipo de problemas no hay gente en el en la oposición que lo que está buscando es que el gobierno vaya para atrás y la y nosotros no vamos a permitir eso y seguiremos yendo hacia adelante para estar junto con el pueblo de qué grupos de posición está diciendo puede señalar alguien que puede estar detrás de todo esto mire acá es es evidente no cierto este hay grupos delictivos y ahora hay una caja de resonancia de estos grupos delictivos entonces aquí nosotros estamos de buena fe nosotros estamos acá generando eh eh las mejores posibilidades de gobierno sin embargo fíjense ustedes sale un audio después de ocho meses lo cierto porque no han publicado todo el audio eh qué cosa lo que están eh buscando cuál es el cuál es la 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 cuestión maniquea acá yo creo que había que analizar y eso es lo que seguramente en su momento el medio de comunicación que tomó esa decisión eh de publicarlo lo lo hizo que tengamos una relación completa de toda la información yo creo que ahí esa valoración seguramente la han hecho yo estimo porque me parece que en el caso de de Rosana Cuevas una periodista seria eh se ha hecho la valoración de publicar un audio aún cuando se encuentre manipulado o aún cuando se encuentre digamos eh no sea toda la conversación. Bueno, primer ministro, primer ministro, si me permite por favor para finalizar esta entrevista telefónica, hay un tema que está también en compás de espera y en los en las últimas horas se ha complicado el asunto de la elección del nuevo defensor del pueblo y los miembros del tribunal constitucional por parte del congreso de la república. Se cuestiona mucho la candidatura de Pilar Freitas, incluso el vocero de Perú posible hecho que si no pasa la candidatura de Pilar Freitas, no pasa nadie. ¿Cómo ve desde el gobierno este asunto? Bueno, nosotros estamos a la expectativa de que se realice la la designación de los funcionarios, creo que ha pasado mucho tiempo, eh, años, ¿no es cierto? De espera del nombramiento de los funcionarios que usted comenta, tanto en el tribunal constitucional como en la defensoría del pueblo. Yo estimo que la valoración que se ha hecho, eh, sea la mejor, eh, creo que lo importante en el país es tomar decisiones, y en este caso esperamos que la decisión sea la mejor para el país. No voy a entrar a un enfrentamiento con el congreso, lo único que sí es optar a que se haga la mejor elección posible para el país, la mejor elección de las las personas más idóneas para ocupar estos cargos. Esa la es la posición del presidente de la república que yo comparto plenamente y esperamos y esperemos, ¿no es cierto? Que eso se ve en el corto plazo. Muy bien, eh, primer ministro, le agradecemos antes de RPP Noticias la gentileza de atender el llamado. Muy amable, buenas tardes. Muy bien, gracias, por favor. Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor para la multiplataforma de RPP Noticias. Corresponde una pausa, regresamos con más información. Bienvenidos a N Directo, nos conectamos de inmediato vía telefónica con el primer ministro Juan Jiménez. Señor ministro, buenas tardes. Y te da gusto, un placer saludarte. Igualmente, ¿cómo están manejando la cosa allí en la PCM? Esta revelación de un audio en el que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dice que ya tenía luz verde de Nadine Heredia, e incluso en otra parte dice que ya ni a usted le va a consultar respecto de estas compras que se iban a hacer con un convenio del PNUD. Gracias, Augusto, por la oportunidad de dirigirme de opinión pública. Esta mañana y ayer en la noche hemos estado en coordinaciones. La gravedad del hecho, por supuesto, con el presidente de la República, con el propio ministro Cateriano, evaluando esta circunstancia que ya no es atípica en el PNUD, ¿no es cierto?, o mejor dicho que es típica en el Perú, la de la interceptación telefónica. Creo que lo primero que tenemos que decir es que es un hecho gravísimo, un hecho reiterado en la historia política del Perú, es un hecho que afecta, desprecia, digamos, los valores fundamentales de la democracia, y tiene, pues, básicamente el carácter de desestabilizar al gobierno, porque aquí no existe ninguna imputación penal, la relevancia pública de este audio tiene una connotación especial, pero a diferencia de otros momentos en la historia, en donde este tipo de circunstancias servían para destapar un hecho criminal, aquí fundamentalmente estamos hablando de un hecho de carácter político. El único delincuente en este caso es quien ha hecho esta interceptación telefónica, y el ministro Cateriano lo que ha hecho en este caso es fundamentalmente dar la instrucción a la Procuraduría para que inicie, cosa que ya se hizo esta mañana, la denuncia al Ministerio Público, y que se determine quién es el responsable de estos actos. Lo segundo que hay que decir en esto, Augusto, es que, digamos, se trata de un audio, que para nosotros es un audio manipulado, no es toda la conversación que tiene el ministro Cateriano con la persona que es su interlocutor, y es muy extraño, ¿no es cierto?, cómo las frases se ponen y se pueden poner, por supuesto, fuera de contexto, como ocurre, y ya ha ocurrido en este caso. Entonces, lamentablemente, la frase que se pone, que se consigna, y que ha significado una suerte de, digamos, de escándalo político en el país, se debe principalmente al hecho de ser una mala forma de comunicación a través, repito, de la manipulación de una grabación ilegal a las comunicaciones del ministro Cateriano. El presidente de la República ha manifestado su absoluto respaldo al ministro Cateriano, es una persona, por supuesto, con todas las calidades morales y profesionales para ocupar y seguir ocupando el cargo del ministro de Estado, y así lo ha definido el presidente el día de hoy. Señor ministro, si me permite, la gente de Panorama, que fueron quienes difundieron finalmente este audio, consultaron a un especialista y él determinó que esa frase en la que él dice que Nadine Heredia le había dado la luz verde, que es lo que preocupa realmente, más allá de si el audio fue captado por un delincuente o no, el fondo del asunto es que el ministro de Defensa le está pidiendo autorización a la primera dama de la nación, que no es funcionaria, sobre compras y convenios del ministerio de Defensa. Eso es preocupante. A ver, primero que hay que ver en qué contexto se ha dado esa famosa frase de la... Pero esta frase no ha sido alterada y lo que dice es que le dio luz verde. Yo no voy a justificar aquí ninguna expresión que se haya dado en su momento, porque este es un audio de hace ocho meses. Lo que sí puedo decirle a usted, a gusto, y en general al país, es que estamos aquí frente a un hecho en el cual creo que todo el país de alguna u otra manera conoce cómo está operando, digamos, la cosa pública en el Perú. Los ministros, despachamos con el presidente, hacemos los acuerdos supremos de manera semanal. Yo coordino con todos los ministros las políticas multisectoriales y las reformas que venimos realizando en el Estado, y estamos trabajando de manera coordinada todos los ministros con el presidente de la República. La señora Nadine Heredia, el esposo del presidente de la República, es también un activista de su partido, es una persona que todos le reconocen su dedicación y apoyo a las tareas del presidente, y creo que es importante y muy positiva su participación en las diversas acciones o gestiones que el presidente le delega o que el presidente le encarga para realizar en el tema de la agenda social o en cualquier otro tema que el presidente considera, repito, porque ella es una persona que genera una gran confianza al presidente y está, por supuesto, muy ligada al trabajo que realiza el presidente y que con todo nuestro famoso equipo de trabajo. ¿Pero le delega acaso facultades para, digamos, tomar decisiones en cuanto a las adquisiciones que hace el Ministerio de Defensa? Las decisiones, las decisiones, hay que tener un matiz bien importante. Claro, pero a ver, si me permite, señor Ministro, un segundo, Las decisiones, las decisiones, las decisiones, las decisiones, la toma del presidente... El propio Pedro Cateriano en el programa Cuarto Poder y parece que se complicó aún más porque dijo que, bueno, como no logró contactarse con el presidente de la República, le preguntó a la señora Nadine Heredia. Entonces, eso no parece, pues, que un ministro de Estado no pueda, el ministro de Defensa no tenga acceso al presidente de la República parece preocupante. En primer lugar, hay muchas cosas que preocupan de esto, pero bueno, eso es una... Y en segundo lugar, ¿por qué él tiene que pedirle a Nadine Heredia que en lugar del presidente le autorice algo que tiene que ver con adquisiciones del ministerio que él conduce? Finalmente, no sé, tendría que preguntarle a usted por último. A ver, Augusto, primero no tiene que preocuparse ni estar preocupado porque aquí nadie está realizando actos delictivos, como decía en el pasado, en donde se iba a consultar al señor Montesinos qué es lo que había que hacer o no hacer. Aquí estamos hablando fundamentalmente de gente decente que está trabajando por el país y que está realizando actividades de gobierno vinculadas a decisiones que toma el presidente de la República y los ministros. Yo quiero aquí ser muy enfático. Las decisiones las toma el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado. Somos los que conducimos las políticas sectoriales y multisectoriales del gobierno. En el caso de la señora Nadine Heredia, ella participa realizando, repito, encargos del presidente en la consulta particular que usted señala en el caso del ministro Caterino. No es que le haya pedido una autorización a la señora Nadine Heredia. Lo que le ha planteado y eso es lo que él ha señalado el día de ayer es que le consulte al presidente la fecha en la cual va a ir a este evento o en todo caso las circunstancias en las cuales se da una decisión del presidente de la República. no es una decisión de la señora Nadine Heredia porque ella no tiene capacidad de decisión. Pero entonces ¿por qué le tienen que dar la luz verde? La luz verde significa autorizar, ¿no? Creo que todos entendemos eso. Eso tiene que verse en el contexto que se ha emitido. Repito, el video o el audio que se ha propalado es un audio que no presenta toda la conversación y hay que ver de qué manera ha sido manipulado ese audio. Nosotros estamos aquí dando las razones por las cuales el ministro ha hecho esta información ha propalado su versión pero aquí es muy claro que ha habido una manipulación de un audio en relación a una conversación mucho más larga y solamente han puesto un pedazo y habría que ver cuál es el motivo por qué no se ha presentado toda la información o toda la conversación que tuvo el ministro que teníamos. Señor ministro también es delicado que estén chuponeando al ministro de defensa ¿no? O sea, imagínese usted. Bueno, pues eso ya es una cosa realmente indignante para todo el país ¿no? Y yo quisiera aquí hace algunas pocas semanas estuvo hablando de que el gobierno venía haciendo seguimiento a políticos a periodistas en fin y fíjese finalmente quiénes son las víctimas ¿no? Me gustaría saber qué piensan ahora qué piensan ahora estas personas que estuvieron haciendo estos comentarios muy graves contra el gobierno y finalmente y finalmente vemos que en realidad se trata de organizaciones criminales por fuera del gobierno por fuera del estado seguramente o quizás funcionarios que están realizando actos indebidos pero que no somos nosotros los ministros ni los funcionarios responsables del gobierno y de las políticas los que estamos haciendo este tipo de hechos criminales y yo espero y hemos dado por supuesto las instituciones del caso a la policía para que también se hagan las indagaciones desde el lado informático desde el lado de las comunicaciones para verificar este asunto y por supuesto vamos a enfatizar muchísimo más el sistema de seguridad de los ministros de estado para poder tener una mejor comunicación Una última pregunta señor primer ministro ¿no fue acaso Pedro Cateriano quien tuvo la osadía de insistir con que Nadine Heredia finalmente salga a decir que no iba a postular en el 2016? Corríjame si me equivoco Bueno miren hemos sido varios ministros los que hemos dicho eso Sí pero trascendió que ahí el que empujó más Yo lo he dicho inclusive en una interpelación en el Congreso lo he dicho en los medios en entrevistas lo que pasa es que ustedes los proyectos son muy incrédulos ¿no? Entonces me parece bien que ustedes sean incrédulos pero fíjense ustedes todos los mensajes que hemos dado y finalmente la propia señora Heredia salió a decir y luego el presidente a ratificar lo que ya era una decisión que por supuesto existía siempre no había Sí pero trascendió que Cateriano había sido el que más había insistido que el ministro de defensa pero Cateriano había sido el que más había insistido para que Nadine salga a decir esto Esos temas ni los hemos discutido en el interior del gabinete para nosotros siempre fue claro que no había ninguna opción electoral ningún programa electoral en función de una elección de la señora Nadine Heredia no hemos trabajado ni trabajamos en esa línea de esta manera que no era un tema de discusión ha sido un tema básicamente en lo que la propia señora Heredia ha salido a verlo ¿no? directamente Ahora hay una inteligencia paralela señor ministro hay una inteligencia paralela en la DINI porque usted supervisa a todo el ejecutivo el ministerio de defensa que también digamos se encarga de la inteligencia sin duda pero la DINI ¿quién la maneja? ¿dónde está? ¿de quién depende? ¿del señor Villafuerte? Mire yo he tenido una reunión el día de hoy con el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia esta mañana con el señor Víctor Gómez me ha dado el reporte de la situación en relación a este asunto me he pedido que me haga un informe pormenorizado de qué potenciales circunstancias llevarían a estos grupos criminales que están presentando estos actos delictivos y voy a pegar ese informe lo que sí le puedo decir es que hemos reaccionado rápido tenemos algunas evidencias o pistas que pueden generar esta situación de esta manera que tendremos seguramente resultados pronto en todo caso esto ya está a cargo también del Ministerio Público para que se terminen y se identifiquen a las personas pero creo que ya el país está harto de estas circunstancias en donde tenemos que estar permanentemente con temor y digamos circunstancias en donde cualquier persona en este país pues objeto de una invasión a su privacidad y creo que eso es muy malo imaginemos esto en cualquier ámbito del lado social el lado económico es muy perjudicial no podemos creo tener un país no podemos desarrollar el país con unas circunstancias como estas y creo que hay que tratar el asunto con seriedad vamos a presentar este miércoles en el Consejo de Ministros un proyecto de ley quiero anunciarlo para enfatizar las penas vinculadas a la interrupción telefónica y también a los ciberdelitos creo que ha llegado el momento en ponerle ya fin a estas circunstancias desde el punto de vista penal la pena es muy muy escasa son apenas dos años de pena privativa de libertad creo que el país la sociedad exige reclama que las autoridades tomemos decisiones firmes en esta materia y vamos a ponerle que cabiera el gato a esta gente y vamos a poner por supuesto por el lado por lo menos normativo y de acciones concretas del gobierno aspectos directamente involucrados para poder frenar este avance que lamentablemente aún tenemos señor primer ministro ha sido un placer conversar con usted como siempre muchas gracias a usted un buen abrazo gracias a usted igualmente bueno vamos con otras noticias también importantes continúa detenida la ex congresista Nancy Obregón en la sede de la Dirandro luego de que fue en diálogo con RPP Noticias el jefe del gabinete Juan Jiménez Mayor fue enfático en señalar que las decisiones no las toma la primera dama Nadine Heredia además consideró que el audio difundido en un programa dominical fue manipulado los ministros despachan semanalmente con el presidente de la república no hay despacho con la señora Nadine Heredia yo no yo no despacho con la señora Nadine Heredia mi oficina que es en palacio de gobierno yo despacho con el presidente de manera permanente estamos básicamente en un hecho delictivo de una organización criminal que está penetrando digamos las comunicaciones de políticos y en este caso concreto del ministro Cateriano para poder lanzar por supuesto una imputación que es absolutamente triste y lamentable vamos a utilizar todos los mecanismos legales por supuesto ya estamos un poco hartos en el Perú de que sigamos siempre hablando de interceptaciones telefónicas del famoso chuponeo que es inclusive un vocablo que hemos instalado en el país a partir de las prácticas fujimontesinistas que han erosionado la credibilidad de las instituciones ¿por qué no se presenta el íntegro de la conversación? ¿qué cosa quiere ocultar el delincuente que ha realizado este acto con los medios? ¿por qué no se presenta completa esa información? aquí lo que ha señalado el ministro Cateriano me quedo con lo que él ha dicho aquí hay gente acostumbrada a realizar este tipo de acciones aquí hay gente que sabe cómo hacerlo y esa gente lamentablemente ya estaba en el poder el primer ministro Juan Jiménez dijo que la conversación interceptada al ministro Pedro Cateriano fue manipulada aseguró que las decisiones las toma el presidente Humala y no la primera dama después de ocho meses vino un sujeto a distribuir una grabación que será seguramente tendrá mucho más mucho más tiempo del que del que del que tiene de hecho ha sido un audio manipulado y a través de eso se establece una supuesta injerencia indebida de la señora la ingerida cosa que es absolutamente falsa de esta manera el premier Juan Jiménez aseguró que el audio mostrado en exclusiva por Panorama habría sido manipulado y por ende estaría editado sin embargo en el reportaje el experto y perito de audio Fabiana Quijes señaló que el audio nunca fue editado esta prueba que ustedes nos han dado no tiene ninguna edición lo que encuentro es que es una persona que tiene mucha seguridad sobre el tema que está tratando sin embargo el presidente del consejo de ministros reconoció el prestigio periodístico de nuestra compañera Roxana Cueva me parece que en el caso de Roxana Cueva es una periodista seria se ha hecho la valoración de publicar un audio aún cuando se encuentre manipulado aún cuando se encuentre digamos no sea toda la conversación ¿no es cierto? asimismo indicó que el gobierno ya dispuso una completa investigación para determinar quién o quiénes estuvieron detrás de este nuevo caso de interceptación telefónica el objetivo por supuesto es desestabilizar al gobierno probablemente como se ha señalado por ahí también existan proveedores de armas que estén también atrás de este tipo de circunstancias penosas yo quiero lamentar que estos actos de desprecio de los valores democráticos sigan existiendo en el país finalmente Juan Jiménez indicó que las decisiones las toma el presidente Ollanta Humala y no su esposa los ministros despachan en lo que se llama el acuerdo supremo que es un tema tradicional en el Perú en el modelo republicano nuestro de despachar directamente con el presidente de la república no hay ninguna despacho con la primera dama eso es absolutamente falso lo niego vamos a cambiar el tono de la información para